Hoy quiero que ustedes tal vez sean un poco menos indiferentes sobre lo que está pasando, estamos en época electoral, estamos viendo todos esos políticos prometiendo un montón de cosas, usualmente cosas gratuitas y cosas bonitas y creo que parte de la narrativa que vamos a tratar de refutar, no refutar, destruir el día de hoy son justamente el tipo de cuento, el tipo de narrativa que se usa para ciertas medidas populistas, propuestas políticas populistas, entonces vamos a comenzar de una vez, miren ese me fascina este autor, ese es Thomas Sowell y siempre dice bueno podemos refutar bastante fácil con tres preguntas la mayoría de argumentos de la izquierda, bueno primera pregunta en comparación a qué, primera pregunta, segunda pregunta a qué costo y la tercera pregunta es qué evidencia tienes para lo que dices y en efecto vamos a ver que la evidencia refuta que estamos sufriendo nosotros guatemaltecos o ustedes guatemaltecos o todos los que vivimos en Guatemala un atraco en el sentido de que pagamos demasiado por los servicios de internet y que hay un monopolio o un oligopolio de telecomunicaciones de grandes empresas de telecomunicaciones que nos están estafando y esta narrativa es muy común, muy popular y se escucha muy seguidamente en Guatemala, bueno un poco de contexto porque entiendo que ustedes usan sus celulares y se conectan al internet en casa para ver Netflix pero hay una parte física de inversión física y material que requiere el internet, esto que es cableo de internet, sin los cables no tienen internet residencial en casa y bueno como pueden ver aquí tenemos que usualmente abrir las calles, hay ciertas colonias donde varios de ustedes viven que tienen de hecho contratos de exclusividad porque cuando se hizo la colonia, no sé si hay gente aquí que tiene una colonia así que por ejemplo solo puedes contratar a Tigo o a Claro pero no al otro, si hay todavía colonias en Guatemala que son así, porque si estás en una colonia pues tienes que pedir permiso para abrir la vía y entonces se hizo ese tipo de contratos entre bueno usualmente desarrolladores y también proveedores de internet, es decir hay una parte física, una propuesta de ley que escuchamos mucho de un partido de izquierda dice literalmente la ley para internet gratuita pero el internet no es gratuito, requiere un montón de inversión, un montón de infraestructura física y si hablamos de internet residencial pues esto es la infraestructura que necesitamos, parte de la infraestructura que necesitamos. Esta es la foto, ¿de dónde es esta foto? De aquí, de la U y ¿qué vemos ahí? Nuevamente probablemente ni siquiera conscientemente vemos este tipo de temas pero son las antenas que requiere efectivamente el internet móvil. No es parte de la investigación pero quería hablar brevemente de las frecuencias. Para internet móvil ¿qué necesitas? Dos cosas, la primera cosa es antenas y luego el permiso de los propietarios donde obviamente se colocan las antenas. Pero segundo lo que necesitas es la frecuencia y en muchos países para la frecuencia donde se emite la señal de internet pues usualmente el estado asume que el aire es su propiedad. Yo no sé, no es algo que hemos discutido mucho, nunca nos hemos puesto de acuerdo, no hay un contrato social sobre quién es el dueño del aire, aunque en diferentes países hay diferentes reglas sobre bueno si compras un terreno hasta qué punto tienes propiedad. Obviando todo esto necesitamos frecuencias y alguien ha ido aquí a Estados Unidos y ha usado, y usado me refiero a apagado servicios de internet móvil, datos en algún estado en Estados Unidos. A ver, ¿el internet móvil es caro o es barato en Estados Unidos? Es muy caro, muchísimo más caro que Guatemala, nada que ver los precios de Guatemala con los precios de Estados Unidos. Ustedes saben por qué es mucho más caro, porque para el estado, y al estado me refiero a los estados, Texas, Florida, etcétera, pues para ellos es una principal fuente de ingresos para el gobierno local. Ellos subastan las frecuencias a las empresas de telecomunicaciones y qué hacen los estados y dicen, uy, aquí podemos ganar mucho dinero. Entonces subastan por precios altísimos. Estas frecuencias es una fuente de ingresos importante para el estado, el gobierno local. ¿Y quién paga la cuenta? Los consumidores. Los gringos pagan muchísimo por una gigabyte de internet móvil. Entonces tenemos dos tipos de infraestructura que requiere el internet. El internet, aunque sea virtual, aunque parece que todo funciona porque funciona, requiere una inversión fuerte en infraestructura física. De hecho, ¿ustedes saben qué es esto? Sí, el cableo marítimo. No sé si ustedes han visto ese tipo de fotos. De verdad, hay un cable en los océanos que conecta diferentes redes en diferentes continentes. Y bueno, como vemos aquí, Guatemala tiene varias de estos cables marítimos que entran. De hecho, no sé si a ustedes les gusta el tema seguridad y geopolítica, pero si pensemos, bueno, ¿cómo podemos hacer daño a un país? Pues cortemos los pocos cables marítimos que existen y podemos aislar un país y básicamente quitarle el acceso al internet a toda la población, que puede tener graves problemas para energía y tal. Pero bueno, no es tan importante todo esto. Ahora, el mito. ¿Qué voy a tratar de explicar ahorita en los primeros 20, 30 minutos? ¿Cuál es el mito? ¿A qué me refiero al mito del monopolio de la internet? Pues básicamente que el pueblo guatemalteco está siendo estafado. ¿Por qué? Porque paga precios demasiado elevados para sus servicios de internet. Dos, que las grandes empresas de telecomunicaciones son los culpables. Tres, que existe un monopolio o un oligopolio, que es una concentración básicamente de un par de oferentes en los servicios de internet. O cuatro, que hay un fallo de mercado. Hay algo que no funciona. Ustedes están siendo estafados por estos par de cerdos capitalistas. Y bueno, el gobierno, como es tan benevolente y tan benefactor, tiene que intervenir para efectivamente ponerle freno a esas empresas grandes. Es un poco la idea. Entonces, el Estado tiene que intervenir en esos mercados. ¿Qué significa? Regular o imponer impuestos a estas empresas. O, y vamos a discutir eso un poco más adelante, imponer una ley de competencia, tener un superintendente que castiga y penaliza a las empresas por actuar de forma anticompetitiva, por actuar de forma monopolística. Bueno, vamos a refutar todo esto el día de hoy. Entonces, ¿cómo refutamos este mito? Bueno, vamos a ver primero los datos, los precios que ustedes pagan en Guatemala por internet móvil y internet residencial en comparación a otros países. Dos, vamos a comparar los precios de Guatemala a lo largo del tiempo. Yo me acuerdo muy bien, porque yo llegué a Guatemala en 2016. Yo me sorprendí en ese momento sobre qué tan caro era el internet. Pero aquí estamos siete años después y vamos a ver qué ha pasado con los precios de internet residencial y internet móvil a lo largo del tiempo. Podemos también ver la rentabilidad de Tigo. Si de verdad fuera un monopolio y Tigo tiene esas grandes ganancias monopolísticas a espaldas del guatemalteco que sufre bajo la imposición de estos monopolistas, esas malas empresas, pues debería estar reflejado en las ganancias, los beneficios que tiene Tigo. Y Tigo es hoy propiedad de Milicom. Milicom es una empresa de origen sueco y hoy día está establecido en Suiza. Es una empresa extranjera. Pero esta empresa está cotizando en bolsa. Cualquiera de ustedes, de hecho puede ser dueño de Tigo, si quisiera. Obviamente están en distintos países, no solo en Guatemala. Pero como están cotizados en bolsa, podemos ver efectivamente los informes anuales de Milicom. Y sabemos exactamente si es cierto que esta empresa se está lucrando a raíz, bueno, a espaldas del guatemalteco típico. Y por último, simplemente ver cuántos guatemaltecos hoy utilizan el Internet y tienen acceso al Internet en comparación a, no sé, hace 10 años. Esas son las cuatro formas de cómo podemos probar o refutar este mito. Bueno, ya saben que voy a refutar y lo llamo un mito, entonces ya saben por dónde va. Si fuera cierto el mito, el precio de Internet en Guatemala sería más caro que en otros países. Entonces, el precio estaría subiendo o al menos no bajando, sería igual de caro por siempre. Por cierto, el caso de Cuba, Cuba el precio de Internet no está bajando. Por muchos años es mucho más elevado que el precio de Internet en Guatemala, pero tampoco está bajando, tampoco está bajando. Altas ganancias por parte de Tigo y un retraso en conectividad. Los demás países que rodean a Guatemala conectan muchos más residentes al Internet que nosotros. Esas serían las cuatro formas como podamos, bueno, que esperamos ver cuando es cierta la narrativa que nos tratan de vender. Y vamos a ver que eso es falso. Ninguno de los cuatro se da. Es decir, todo lo contrario. Los cuatro van a mostrar que no tenemos un problema de precios y ganancias de monopolio en Guatemala. Buenas noticias para ustedes. Primera gráfica. Este es el paquete de Internet residencial más económico en cada país. Obviamente convertido a dólares. Buenas noticias. No están pagando demasiado por su paquete de Internet residencial. Aquí vemos que en Guatemala el más económico, y esto fue hace medio año o casi un año. Entonces puede ser que ya ha cambiado en el tiempo, pero eso más o menos 25 dólares por mes, el paquete más económico. Solo Nicaragua es más económico. Aunque hay un pero bastante importante con el Internet de Nicaragua. Vamos a ver ahorita a qué me refiero, porque no todo es, como se dice eso, no todo es rosas y olor de perfume en Nicaragua. No es todo tan bonito como parece en esta gráfica. Estados Unidos, Florida, también 42 dólares. Pero también Honduras, casi 40. Panamá, 40. Costa Rica, 30. Salvador, 30. En todos los países vecinos, el paquete más económico de Internet residencial es más caro. Bueno, otra forma de ver lo mismo es tomar el paquete de Internet residencial más barato, más económico. ¿Por qué me interesa, por cierto, el más económico? Porque para el pobre le importa el precio del más bajo, del más económico. O sea, ellos tal vez no pueden pagar 50 dólares o 100 dólares al mes, pero sí podrían pagar 25 tal vez. Entonces, ahí es una gran diferencia en cuanto a conectividad. Este es el mismo paquete más económico, solo que calculado por megabits por segundo. Esa es la velocidad. Y entonces, aquí vemos que el precio por megabits por segundo en Guatemala el año pasado era 1.70. ¿Cómo comparamos con los demás? Pues, similar a Honduras, un poco peor que Costa Rica. Y en Florida, pues, hay otras tecnologías. Entonces, el paquete más económico de Florida son como 40, 50 dólares, pero reciben mucha velocidad a cambio, ¿no? Usualmente porque tienen fibra óptica. Pero aquí tenemos 1.70 por megabits por segundo. Y vemos que en Nicaragua, Nicaragua que antes estaba entre los más económicos, pues, vemos que la velocidad apesta en Nicaragua. Nicaragua, Panamá, Salvador, todos más caros. Bueno. Ahora, lo que nos interesa a nosotros, supongo yo, el paquete de internet residencial, pero de una velocidad más o menos alta. Entre 70 y 100 megabits por segundo. No sé si ustedes saben qué paquete tienen en casa. ¿Alguien sabe cuánto, cuánta velocidad tienen en casa de internet residencial? 100, 200. 100 es más o menos veloz, ¿no? Creo que para tener megabytes por segundo, tienes que dividirlo entre 12 o una cosa así, o 8, no me acuerdo exactamente. 8. Entre 8. Entonces, 100 megabits por segundo serían, dividido entre 8, serían como 12 megabytes por segundo. Una canción son como 5 megabytes. Entonces, bueno, en medio segundo descargas una canción. En fin, internet residencial y ahí vamos, en efecto, al internet móvil. Esta es la última gráfica que quiero mostrar de precios. Este es el precio por gigabyte de internet móvil en Guatemala. Y ustedes pagan más o menos un dólar por gigabyte, ¿sí? Esos son paquetes de prepago en todos los países, que son similares a los precios de pospago. Y podemos ver que un dólar, esos son paquetes que expiran como en dos semanas en todos los países, ¿no? Tenemos que comprar manzanas con manzanas y vemos que es un dólar por gigabyte en Guatemala. Honduras es la única excepción. Entre móvil, 40 centavos. Todos los demás países vecinos tienen precios más altos por internet móvil, ¿sí? Buenas noticias para ustedes. Ustedes tienen internet móvil ahorita y no están, ustedes están pagando menos que cada uno de los centroamericanos que también se conectan en internet móvil, ¿sí? En fin, ¿cómo refutamos este mito? Los precios de internet móvil y residencial son en Guatemala entre los más bajos de la región, ¿sí? ¿Sí? Segunda parte. El precio de internet a lo largo del tiempo. Y este es el precio de internet residencial, ¿sí? En dólares. Es el paquete más barato. Entonces aquí vemos, eso no es el paquete más barato, es el costo por megabit, creo yo, si no me equivoco. ¿Cuál es la tendencia? Pues a lo largo de los cinco, seis años, aquí tenemos seis años, el precio ha bajado más de la mitad, ¿no? Antes estamos a 40 quetzales y hoy a 18 quetzales. Es decir, la tendencia a lo largo del tiempo también es muy positivo. Y lo mismo con precios del internet móvil. Eso es el precio de una gigabyte en el 2022. A más o menos un dólar, un poco más que un dólar en este ejemplo. ¿Y cuánto costaba un gigabyte en el 2017? No sé en qué año empezaron a estudiar ustedes o en qué año entraron ustedes a la U. 2017 fue hace cinco o seis años, no sé qué edad tienen ustedes. Pero en ese momento, antes de que ustedes entren a la U, todavía en Guatemala se paga 45 quetzales por gigabyte de internet móvil. ¿Cuál es la tendencia? Por lo tanto, sumamente positivo. Pagamos todos los años menos por más en cuanto al internet móvil y en cuanto al internet residencial. Entonces, ya vamos refutando este mito. Los precios de internet móvil y residencial en Guatemala son a lo largo del tiempo cada vez más bajos. Y si fuera un monopolio, si fuera un atraco, si fuera una estafa, pues estaríamos sufriendo de cada vez mayores precios o al menos no habría ninguna mejora en cuanto a los precios. Tercera forma. Aquí tengo datos de la rentabilidad de Milicom, esta empresa que es la empresa materna de Tigo, Guatemala. Hay una transacción, obviamente fue adquirido. Milicom era parte, en parte dueño de Tigo, pero creo que fue el año pasado o el 2021 cuando vendieron el resto de las acciones también a esta empresa sueca, Milicom. Bueno, ¿qué creen ustedes? Algunos de ustedes tienen cursos de finanzas. ¿Cuál sería el margen neto de Milicom a lo largo de estos años? Aquí empezamos en 2015 y terminamos en junio del 22. ¿Ustedes ven el eje negro? Eso es cero. Si está por debajo de ese eje negro, hay pérdidas, no hay ganancias. Hay un margen neto negativo. Y solo en algunas ocasiones vemos una rentabilidad bastante humilde, para ponerlo en esos términos. De hecho, así sacado fuera de contexto, pues podemos ver que Milicom está luchando para tener ganancias. Esta idea de que Tigo está lucrando a espaldas del guatemalteco con grandes ganancias monopolísticas es una mentira. Ahora voy a enseñar la rentabilidad promedio, el margen neto promedio de la industria en otros países. Estas son empresas de telecomunicaciones cotizadas en la bolsa de Estados Unidos. Este es el promedio a lo largo del tiempo de Milicom. Como pueden ver, es negativo. Yo tomo el promedio de todos esos trimestres, me sale el dato de que en promedio Milicom no tuvo ganancias, tuvo pérdidas, a pesar de la narrativa de esos populistas de izquierda. Entonces, por último, ¿cómo lo hacen o cómo lo comparamos el desempeño de Milicom, la empresa de transjetivo, con la industria? Ahí va la industria. En casi que en ningún momento, en todos esos años, Tigo tuvo un mejor margen neto que sus rivales. Y sus rivales no están en Guatemala, están en otros países. En ningún momento Milicom tuvo mayores ganancias que sus pares de la industria, sus competidores en la industria, que pueden obviamente ofrecer servicios de internet móvil, internet residencial en otros países en el mundo. Bueno, ya vamos a ir refutando. Entonces, Milicom tiene problemas de rentabilidad, tiene problemas para ganar dinero y tiene una menor rentabilidad que la industria e incluso tiene pérdidas. Último punto, la conectividad a lo largo de los años. Lo que vamos a ver aquí es el periodo de 10 años que inicia en 2011 y vamos a ver qué porcentaje de la población gana, obtiene acceso al internet. ¿Qué porcentaje de guatemaltecos en esos 10 años no están conectados al internet y ahora sí van a estar conectados al internet? Y lo vamos a comparar con los demás países de la región. Ahí va el primero, Belice. Entonces, Belice mejoró en esos 10 años un 23 puntos porcentuales su conectividad. Puesto de forma diferente, el 23 por ciento de Beliceños que aquí no tenían internet, al final los 10 años tienen internet. Vamos a ir país por país. Colombia, 33. Costa Rica, 44. Costa Rica es el ganador en esta comparación, por cierto. Y ahora Guatemala, 40. 40 por ciento de guatemaltecos no tenía internet hace 10 años y ahora tiene internet. Honduras, solo 31. Nicaragua, 35. Con mala calidad. El Salvador, 39. Un poco menos. En fin, tenemos todos esos países que tienen un desempeño peor que Guatemala. Han logrado conectar menos ciudadanos al internet y el avance en Guatemala ha sido bastante impresionante, ¿no? Incluso si solo tenemos Costa Rica, un país bastante más rico que Guatemala por encima. Otra vez, conectividad, datos de Millicom, esos números de clientes. Esos son números de clientes de Tigo en Guatemala con internet residencial de Tigo. ¿Sí? Duplicó en 10 años. ¿Un monopolista qué haría? Un monopolista, una característica típica del monopolista es reducir la oferta. ¿Sí? Yo siempre hablo de esto en clases porque siempre le pregunto a los chicos de si van a proponer matrimonio, ¿sí? A una novia. Entonces, bueno, las novias esperan un anillo primero. Y segundo, ¿qué tipo de anillo esperan las novias? Bueno, sí, estoy generalizando, pero que es como, ¿qué tiene que contener el anillo sí o sí? Un diamante, exacto. Y bueno, pregunto luego por qué la gente cree esto, ¿no? Que solo puede ser diamante sino otras piedras. Pero en fin, el diamante es o ha sido por muchos años, ya no es un monopolio y teníamos un oferente que controlaba toda la oferta de diamantes en el mundo, al menos los diamantes nuevos. Hay un tema de reventa ahí, pero los diamantes nuevos. Y su forma de operar como opera un monopolista es reducir el acceso, reducir el número de diamantes que produce y vende, pero cobra muchísimo más por cada uno de los diamantes. Y entonces tiene ganancias monopolísticas, ganancias mucho más altas de lo que hubieran, lo que hubiera tenido en ausencia de su monopolio. Y aquí vemos todo lo contrario. Tigo no está reduciendo el acceso, no está reduciendo la oferta, está teniendo cada vez más clientes. Y lo mismo cuando observamos los clientes con internet móvil. 12 millones de guatemaltecos. Entonces, monopolio, bueno, vamos a refutar los mitos. Último, hay cada vez más guatemaltecos conectados al internet. Si fuera un monopolio, esto sería una característica que no existe y aquí claramente existe. Bueno, muy brevemente ahí termino. Bueno, ¿de dónde viene esta la idea del monopolio entonces? Porque claramente hay concentración en mercado. Hay un par de empresas de telecomunicaciones que ofrecen servicios. En internet residenciales serían como tres. Yo tengo ni Tigo ni Claro, por cierto. Hay una tercera también en Ciudad de Guatemala. Y en internet móvil pues tenemos pocas opciones también. Y la gente confunde concentración de mercado con algo muy malo como el monopolio y los precios de monopolio. Entonces, ¿cuál es el problema teórico de un monopolio? ¿Cuál es el problema de concentración en mercado en teoría? Pues básicamente que el monopolista logra cobrar un precio que es mayor de lo que hubiera sido en ausencia de su monopolio. Cobra más de lo que realmente deberíamos de pagar. Cobra un precio de monopolio que es más alto que el precio de mercado o al menos un precio de mercado competitivo. Y para esto necesitamos dos condiciones necesarias. No sé si la investigación mencionó tres de pronto. Pero bueno. Pero la primera condición para que surjan precios de monopolio es que hay inelasticidad de demanda. ¿Qué significa esto? Que la gente cuando se ve enfrentado con un mayor precio, no deja de demandar ese bien. Por ejemplo, si mañana sube mucho el precio del diamante, ¿la gente sigue demandando diamantes? Sí. ¿Y en qué cantidad? ¿En qué cantidad? Pues más o menos la misma cantidad que antes. ¿Sí? Entonces ahí vemos que hay una demanda inelástica. Miren, el internet es algo vital, especialmente en países desarrollados. Y hay buenos estudios académicos escritos al respecto. Pero en un país desarrollado como Estados Unidos, la demanda por internet es inelástica. Es como los diamantes. Pero en un país como Guatemala, con altas tasas, con indicios de pobreza, la demanda por internet es bastante elástica. ¿Sí? Puesto de otra forma, cuando le sube el precio de internet a un pobre, va sustituyendo. En lugar de sacar un, no sé, internet de datos o internet de móvil, lo que hace es, por ejemplo, usar telefonía. ¿Sí? Entonces en lugar de usar WhatsApp y tal, llama. ¿Sí? Es un sustituto para ellos. Y hay otros sustitutos. Y por ejemplo, para un pobre, el internet brinda entretenimiento y el precio del internet sube, pues buscan otras formas de entretenerse. Entonces la demanda para internet en un país en vías de desarrollo como Guatemala es bastante elástica. Por lo cual, los supuestos monopolistas en Guatemala no tienen el lujo de subir el precio por encima del precio del mercado porque pierden clientes. ¿Sí? Entonces ya vemos que esta condición en Guatemala no existe. La demanda por internet no es inelástica en Guatemala. Y el segundo es control completo sobre la oferta. Y tampoco es cierto. Aunque haya pocos oferentes, ninguno controla la oferta. Tigo no puede impedir que ustedes contraten Claro. Y Claro no puede impedir que ustedes contraten Tigo. Y con eso es suficiente. La concentración del mercado es en muchos casos natural, orgánico. Es usual, especialmente en esas industrias que requieren todas estas inversiones, ¿no? Toda esta infraestructura. Imagínense qué difícil sería competir con una empresa tan grande como Tigo o con Claro. A lo largo del país teníamos que instalar esto. Y va a ser problemático. ¿Cuáles han sido las soluciones ante este supuesto monopolio y atraco para los guatemaltecos? Dos propuestas de ley concretas. El primero ya lo sabemos, porque lo mencioné al comienzo de la presentación. Primero la ley de internet gratuita, que es populista en todos los sentidos. Hay pobres niños, no tienen acceso a la internet, les perjudica. Lo que no dicen es que, siempre dicen que es internet gratuita para las escuelas. Pero nunca dicen que es internet gratuito para dependencias del Estado. O sea, sí, también escuelas, pero también cualquier tipo de entidad gubernamental también tiene internet gratuito. ¿Y quién lo paga? El resto de los consumidores, el resto de los clientes. No hay tal cosa como internet gratuita. Y esta idea de que hay ganancias monopolísticas con las cuales podríamos pagar justamente el internet gratuito de las escuelas y de los políticos y funcionarios públicos, no existe. Entonces, cuando ponemos una ley de internet gratuita, realmente estamos proponiendo un impuesto al internet que va a acabar con una subida de precios de internet. Y también, bueno, miren, yo, si subo el precio de internet mañana un 20%, yo sigo comprando internet. Pero para un pobre, 20% más puede ser la diferencia entre tener internet o no tener internet. Entonces, un impuesto al internet, que es la ley de internet gratuita, es un impuesto al internet, lo único que hace es reducir el acceso al internet por parte de la población guatemalteca. Porque lo encarece, ¿sí? Y de hecho, no se llama la propuesta de ley, ley de impuesto a las compañías de telecomunicaciones o ley de impuesto al internet. No, se llama la ley de internet gratuita. Pero es un nombre, pues, mal puesto o mal, sí, mal hecho. Y la otra es la ley de competencia. La ley de competencia es esta idea que el gobierno tiene que intervenir cuando hay fallos de mercado, cuando hay un monopolio que está teniendo ganancias a raíz, a espaldas de los guatemaltecos y que tenemos que dar el poder a un grupo de funcionarios públicos para supuestamente regular las empresas grandes con esas ganancias monopolísticas. Bueno, vamos a hablar tal vez ahorita un poco en el diálogo de esto, pero estas leyes de la ley de competencia, por ejemplo, se vuelven armas de extorsión. La ley de competencia en cualquier país asume que el empresario es culpable siempre. Si sube el precio, está ejerciendo su monopolio. Si tiene el mismo precio que el rival, es colusión. Y si cobra menos, es competencia desleal. No importa lo que hace subiendo o manteniendo el mismo precio que la competencia o un precio más bajo, en cualquier instancia puede ser culpable según esta ley. Entonces damos el arma perfecto para los políticos para que extorsionen los empresarios. Y esto pasó no en Guatemala, esto pasó en Estados Unidos. Microsoft fue demandado por el Estado de Estados Unidos por actos anticompetivos bajo la ley de competencia. ¿Y saben cuál fue el delito de Microsoft? El delito de Microsoft era ofrecer un navegador, Internet Explorer, de forma gratuita. Ustedes hoy usan Internet y descargan Google Chrome, Firefox, ese tipo de cosas. ¿Y ustedes pagan? No, no pagan. Sin embargo, los estadounidenses en los años 90 pagaban de 100 hasta 100 dólares para descargar y usar un navegador. En otras palabras, una ley de competencia que siempre asume que el empresario es el culpable, es el arma de extorsión perfecta para una clase política. Por eso hay que evitar a toda costa esa ley de competencia. Y con eso, pues les invito a que lean la investigación, está de forma gratuita, se puede descargar de la página web cadet.ufm.edu. Así que muchas gracias y vamos a conversar. El tema de que quizá lo importante no es tanto el concepto de competencia como lo estudiamos en general en economía, no digo evidentemente en esta universidad, pero en general como estudian los economistas la competencia, es básicamente el concepto de competencia efectiva. Es decir, vamos a ver cuánta gente hay compitiendo, vamos a contarlos con los dedos de la mano, hay uno, dos, tres, cuatro, los que sean. Entonces nosotros, desde ese punto de vista, podemos decir, desde el punto de vista de la economía, claramente hay una concentración del mercado aquí porque hay dos oferentes. Y había tres oferentes hasta hace dos días, que uno fue, que ahora voy a hacer un pequeño comentario también de eso, el de Telefónica, que fue básicamente ya expulsado o absorbido por otra de las compañías. Entonces, desde ese punto de vista, si solamente hay dos oferentes, estamos ante una competencia monopolística, tal y como la definen los economistas. La otra opción es ver el concepto de competencia potencial. Lo importante no es cuántos están compitiendo, sino cuántos podrían llegar a competir, dado el caso. Es decir, qué barreras de entrada legales hay para la competencia en Guatemala o en cualquier otro sitio, en cualquier lugar donde pueda haber una especie de monopolio o supuesto monopolio. Entonces, desde este punto de vista, los economistas deberíamos intentar centrarnos en el concepto de competencia potencial. ¿Por qué? Porque si el monopolista, de verdad es un monopolista, se dan esos supuestos que muy bien ha explicado Olaf antes, si el monopolista utiliza su poder de mercado para generar unas rentas increíblemente altas, ¿qué es lo que creen que va a pasar? Si no hay barreras de entrada para meterse en un mercado. Yo estoy ganando plata, ya hemos visto que no es el caso, pero estoy ganando plata como un bestia, como un animal. Estoy ganando más plata que nadie en el mundo. ¿Qué es lo que pasa en un mercado libre cuando alguien gana mucha plata? Entra más gente. Dicen, ese está ganando plata y ese va en un Ferrari. Yo voy en un Fiat, yo quiero ir en un Ferrari también. ¿Y qué hago para ir en un Ferrari también? Copiar lo que él está haciendo. La mayor parte del proceso de mercado es copiar al exitoso. El exitoso tiene éxito, genera unas rentas extraordinarias de corto plazo y ¿qué hago yo? Lo copio. ¿Y cuando lo copio, qué pasa cuando copio algo? Que genero más oferta de ese algo y tiro el precio para abajo. Ya está. Entonces, el concepto importante no es tanto el concepto de competencia efectiva, el de cuánta gente hay ahí compitiendo, sino el de cuánta gente podría llegar a competir. El otro extremo, que ya casi ha desaparecido, es el de los taxis. ¿Cuántos taxis hay en una ciudad? Muchos. ¿Hay competencia en los taxis? No. No se puede competir. Los taxis usualmente no dejan competir. Uber, en Europa en general, lo han destruido también porque no se puede competir, porque ya han generado una especie de taxi en Uber. Pero bueno, en cualquier caso, la idea base es esta, competencia potencial versus competencia efectiva. Y lo que parece aquí bastante claro es que en Guatemala hay un concepto, es verdad, de competencia efectiva. No hay muchos, pero competencia potencial no está restringida. Y aquí voy con el caso de telefónica. ¿Por qué se va telefónica de Guatemala? Por la misma razón que Olaf ha enseñado que Tigo no gana mucha plata. Telefónica se va de Guatemala, no solo de Guatemala, se va de Colombia para arriba, se va de todos lados. Básicamente, y se podía ver muy claro en sus cuentas anuales, no ganaban plata aquí. No ganaban plata. Y si no ganas plata, ¿qué es lo que ocurre? Lo contrario que en el caso que hemos puesto anteriormente. ¿Qué pasa en una industria donde no se gana plata? ¿Qué pasa con la competencia? Se van de allí. Y eso es lo que ha pasado en Guatemala. Se fueron de aquí porque no se gana plata. Si no se gana plata, el concepto, todo el concepto de renta monopólica no tiene sentido. No tiene ningún sentido. A nadie lo están engañando. Le están dando el mejor servicio posible al precio más barato posible. Eso es básicamente lo que quería añadir a lo que tú habías comentado, Olaf. Sí, hay muchos ejemplos de esto. Concentración en mercado y esta idea de competencia potencial. En Holanda hay tres supermercados grandes en mi país, similar aquí. Aquí tenemos la torre Pais, Walmart, que creo que hay dueños también ahí compartidos. Es decir, hay poca competencia efectiva, según tus términos. Y el más grande empezó a decir, vamos a tirar los precios para abajo para acabar con el resto. Entonces, ¿qué pasó? Bajaron los precios del supermercado. Los dos otros, ¿qué hicieron? También bajaron precios. ¿Quién es el ganador de todo este proceso de mercado, de competencia, en un mercado con poca competencia real, tal vez, o poca competencia efectiva? Bajaron los precios, el consumidor gana. Y el objetivo del más grande de tratar de sacar del mercado los dos otros nunca funcionó. Entonces, aquí estamos cinco años después de esa guerra entre supermercados con precios más bajos y los únicos afectados son los accionistas de esas tres empresas. Entonces, esto muestra que concentración en mercado no significa falta de competencia, que es un supuesto que muchos tienen en Guatemala también. Y, bueno, al final, la idea de si necesitamos o no necesitamos la ley de competencia, es cierto que Guatemala tiene muchos sectores donde no hay competencia. Curiosamente, ya hemos visto que este no es uno de ellos, o donde no hay competencia. La competencia importante, la que estamos hablando, la potencial, es verdad que se restringe. Entonces, la pregunta es cómo solucionar ese problema. Si una ley de competencia es lo mejor para solucionar eso o no. En otra investigación que tenemos con Olaf, no sé si la estamos vendiendo aquí, pero bueno, podemos ver o podemos de alguna manera identificar unos cuantos monopolios de verdad en lugares donde los guatemaltecos sí pagan mucho más dinero que en otras cosas. Y el esquema que tienen montado para generar esas rentas extras, esos ingresos extras. Nosotros pudimos ver en esa investigación que estaban en la aduana. Y uno puede decir, ¿cómo en la aduana? Si yo he visto, si a lo mejor podéis ver los impuestos de importación al pollo, yo qué sé. ¿Cuánto es? Son bajísimos. Son un 10% en algunas y algunos trozos o partes del pollo tienen hasta 0%. Por lo tanto, no debe haber ahí un esquema de protección en la aduana, ¿no? Pues sí, sí lo hay. Y lo que vimos es que es mucho más maquiavélico y escondido de lo que parecería en ningún lado. Hoy en día la OMS te pone bastantes trabas y tú le llegas y dices, ¿sabes qué? Vamos a poner un impuesto un 50% para proteger la industria nacional. No te dejan. Te tiran de las orejas y como país sin mucho poder geopolítico, Estados Unidos lo puede hacer. Nosotros no. A nosotros nos joroban vivos. A Guatemala no se puede hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una cosa mucho más inteligente. Se coge y se dice, en la aduana ponemos unos criterios de controles de calidad. El control de calidad es un subterfugio simplemente para decir cómo produzco yo algo y voy a poner el control de calidad tal y como lo produzco yo para que ningún extranjero pueda venir aquí y vender sus propios servicios o pueda competir con la industria nacional. Esa es una forma en la que tú restringes increíblemente la competencia y si quieres comprar pollo me lo compras a mí. Digo pollo, como te puedo decir unas cuantas cosas más. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿cómo solucionar ese problema de renta monopólica y de alguien que gana mucho más que la competencia que sí va en Ferraris y cosas de esas y que no puede entrar competencia porque tiene un esquema bastante maquiavélico montado en la aduana de Guatemala? ¿Cómo generamos competencia en ese mercado y un precio más bajo de esos productos para todos? Pues eliminando la raíz del problema, no generando un tipo que le ponga, generando una nueva, ¿cómo es esta ley de competencia que generaba? Una nueva superintendencia que básicamente va a decir, ah no, pero si este tipo cumple con todos los criterios, lo que sea, le pone una multa y le sigue operando con su multa. Es dicho de otra manera, ahí hay un botín y lo que va a hacer el Estado de Guatemala es tomar parte del botín mediante multas. No va a generar precios más bajos para todos nosotros, eso no es verdad, es mentira. Si nosotros queremos generar competencia, tenemos que quitar la raíz que genera las rentas monopólicas que sí existen en muchos lugares en Guatemala. Agregando a esto, sí hay productos por los cuales nosotros en Guatemala pagamos demasiado o más de lo que se debería de pagar. Y es justamente por estas medidas proteccionistas que impiden que entra competencia o que podría potencialmente entrar competencia. Aquí dijo Dani, aduanas, pero es un poco más amplio, ministerios, ministerios de salud, ministerios de medio ambiente. Y siempre usan pretextos, supuestamente para el bienestar del público en general, que acaban creando estos monopolios. Entonces aquí vemos algo interesante. Por ejemplo, alimentos. El ministerio de salud se mete mucho ahí. ¿Quién escribe las regulaciones que dictan qué alimentos entran a Guatemala? El ministerio. ¿Quiénes terminan escribiendo las regulaciones? En algunos casos, no en todos, algunos casos, algunos empresarios malvados. Lo que algunos en la U han llamado mercantilistas. Gente que busca privilegios del Estado para proteger sus monopolios, que no son monopolios de mercado, no son por ser empresas grandes, simplemente son por usar la regulación a su favor. Y aquí hay algo interesante. Porque entonces aquí tenemos el concepto de algunas empresas e industrias que utilizan estas regulaciones a su favor para crear monopolios. ¿Y qué es la solución de esta gente en Guatemala ante estos problemas de verdad? Que este no es el problema de verdad. Hay otros problemas de verdad. Poner una superintendencia y una nueva ley que le da más poder al burócrata, que da más poder al funcionario público y por lo tanto permite que otra vez algunos malos secuestran la regulación, secuestran la legislación para beneficio propio. O sea, el problema de los monopolios que escribe Dani es regulación. ¿Cómo lo pretendíamos resolver? Con más regulación. Así no vamos a resolver los problemas del país. Y otro ejemplo que se utiliza mucho en Public Choice, no sé si aquí estáis alguno del EPRI, es el de, lo que tú estás comentando, es una pura captura del regulador, pero además hay una captura de toda la gente que provee los servicios legales al escribir la ley de competencia o la que fuere. Y yo tengo un caso, es un caso verídico, vais a reír porque es bastante interesante, de el que escribe la primera ley de competencia, no sé ya las últimas, pero vamos, está en internet, o sea, esto es Vox Populi, el que escribe la primera ley de competencia, uno de los que escribe la primera ley de competencia, se dedicaba a generar una página web, que porque al final no pasó en 2015, pero se generó una página web donde vendía los servicios legales para adecuar a las empresas a la nueva ley de competencia. ¿Qué os parece la cosa? Es decir, yo hago una ley y luego te vendo la consultoría para que te adecúes a mi ley. Esto es una estafa, esto no es otra cosa más que una estafa. No digo que esto se haga solamente en Guatemala, esto se hace en muchos otros lugares, pero es que es contra, esto es contra lo que hay que luchar. Si vamos a importar cosas, instituciones a Guatemala, no importemos lo peor del primer mundo, importemos lo mejor del primer mundo, importemos las cosas que hicieron al primer mundo rico, no importemos la venta de favores políticos y la generación de estos operadores turbios, que muchos de ellos están en el sector privado también, por supuesto, que están capturando al regulador. Bueno, aquí me recuerda, supongo muchos de ustedes conocen Starlink, ¿no? ¿Y quiénes conocen Starlink? ¿Han escuchado de Starlink? Esa es la empresa Elon Musk que brinda servicios de internet, pero no a través de cables, a través de satélites. Entonces, ya están por iniciar en Centroamérica. ¿A qué país van a entrar primero? ¿Alguien sabe? Salvador, sí. Salvador y creo que uno más, pero Salvador definitivamente está ahí. No en Guatemala. Entonces, aquí vemos algo interesante. ¿Por qué no entran primero en Guatemala? Si supuestamente aquí estamos sufriendo todo del gran monopolio de las telecomunicaciones. Pues porque aquí la gente paga más o menos el precio del mercado por el internet. Y podemos pensar en tratar de mejorar el acceso a la internet, tratando de mejorar los ingresos y los salarios de las personas, pero, por cierto, que aquí no necesitamos ningún plan de gobierno, ¿sí? Hay muchos partidos políticos que están escribiendo ahora planes de gobierno para mejorar el acceso a la internet. Que al final vimos que en los últimos 10 años, sin plan, simplemente dejar que el mercado funcione, sin necesidad de un superintendente, sin necesidad de un ministerio que se dedica a este tipo de temas, hemos tenido grandes avances. Pero la mayoría de políticos políticos ahorita están vendiendo la idea de crear un plan de planificador de cómo vamos a conectar el país al internet y resulta que el mercado ya está conectando al país al internet. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de soluciones que en muchos casos solo empeoran la situación y reducen justamente la conectividad al internet de los más pobres. Uno podría pensar en Starlink como un sustituto. En realidad no es un sustituto porque es el mismo bien o servicio. Pero la idea de la elasticidad de la demanda, que explicaba muy bien Olaf antes, es que la demanda está atrapada en un oferente. La demanda no puede decir, me escapo a otro lugar. ¿Me escapo a otro lugar? ¿Qué significaría? Pueden significar dos cosas. Me escapo a otra empresa, pero si definimos el monopolio como cuántas empresas hay, pues no me puedo escapar a otra empresa. Starlink sería una nueva empresa que ofrece un servicio muy similar o por otra infraestructura, sería básicamente. O me puedo escapar a un bien alternativo, que es un poco lo que tú estabas contando antes. Entonces, un monopolio necesita las dos cosas. No me puedo escapar ni a otra empresa, ni me puedo escapar a otro bien. Estoy obligado a consumirlo. El ejemplo más claro que ponemos los economistas siempre es el de la insulina. Oye, yo estoy enfermo y necesito tomar insulina siempre o me muero. Entonces, si solo una empresa produce insulina y no hay sustitutos a la insulina, estoy atrapado en la insulina. En la medida en la que se genere una terapia genética que sustituya la insulina, pues está muerta la empresa. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace un monopolista? Si un monopolista tiene esta situación, que es una situación muy, muy, muy extrema, donde no es tan fácil que se ve. Si un monopolista tiene esta situación, tiene dos opciones. Abusar de su posición de monopolio y si abusa de la posición de monopolio, lo primero que hace es incentivar otras empresas, pero a lo mejor no pueden aparecer por un tema legal, o incentivar los sustitutos. Starlink es el sustituto. ¿Por qué no viene a Guate? Bueno, o ¿por qué? Te terminará viniendo a Guate, digo yo. ¿Pero por qué no entra primero a Guatemala? Porque no es el lugar más rentable donde entrar. Por la misma razón por la que Telefónica se va de Guatemala, es la misma razón por la que no entra primero a Guatemala Starlink. Y justamente Starlink es complementario, probablemente, al Internet que existe hoy por hoy en Guatemala. Hay lugares, rincones en Guatemala donde no llega el Internet residencial. Ahí Starlink claramente puede suplir una demanda que existe hoy por hoy. Hay gente con casas en Río Dulce, por ejemplo, que hoy están utilizando métodos muy innovadores para obtener Internet. Pero ahí Starlink puede suplir una demanda que hoy por hoy tal vez las telecomunicaciones tradicionales no pueden resolver. El tema aquí es también que esta idea del monopolio de las telecomunicaciones viene de muchas quejas, por ejemplo, de ustedes sobre la calidad de Internet. No sé, ¿alguien ha estado aquí? Bueno, seguro que son sus papás probablemente. ¿Alguien alguna vez tuvo que llamar a Tigo o Claro cuando tenían un fallo o el Internet era muy lento o algo por el estilo? Pues son medios sufrimientos, ¿no? Y lo sabemos todos. Y ahí tal vez viene parte de la molestia, esta idea del mal del monopolio, la concentración de mercado. Sin embargo, en cuanto a datos, Internet Mobile, ¿ustedes han tenido las mismas quejas? ¿Alguien alguna vez ha llamado a Tigo o a Claro porque, no sé, los datos aquí en la U no llegan? Yo creo que llegan perfectamente. Tenemos una antena ahí arriba. Si ustedes se fijan, la gran causa de estas molestias es la infraestructura física. Todo lo que pasa en las calles. Todo lo que pasa en los edificios. Yo una vez me quedé sin Internet. ¿Y por qué? Porque entró otro ingeniero y cortó el cable. Y entonces yo llamo y enojo y va en lista y espera y me tardan y el día después llegan y un montón de molestias. Pero esto no solo es en Guatemala. Yo me acuerdo muy bien la primera vez que tuvimos Internet así, porque antes conectábamos por teléfono que era una cosa horrible y no pagamos por mes el Internet, pagamos por minuto el Internet y residencial. Y ahorita, bueno, la primera vez que tuvimos Internet cableado en Holanda, fallaba cada semana y cada semana llamando. Y las molestias existían porque estábamos hablando de una infraestructura delicada y física que tiene tantos factores que pueden interferir en el funcionamiento del Internet que es lógico que hay muchas quejas al respecto. En Guatemala, en Honduras, en España, en Holanda, en Estados Unidos, en cualquier país del mundo. Es todavía innato o parte de una característica importante de cómo funciona físicamente el servicio. Entonces entiendo que la gente puede tener molestias. Podemos ver los comentarios en Facebook, pero no es lo más relevante y vemos que las mismas quejas existen en otros países. Yo tengo una pregunta con respecto a el tema que tocaron nada más del proteccionismo a la industria, por ejemplo, y la guerra que hay siempre entre el productor y el importador, ¿verdad? Hace poco escuché una propuesta de un candidato y quisiera ver qué piensan ustedes. Él propuso la creación o creo que ya existe de una institución gubernamental que lo que haría es, por ejemplo, cuando el precio del arroz está bajo, compra arroz y cuando está alto lo vende, digamos, algo como el dólar para que esto no afecte tanto a los productores del país y de esa manera proteger al productor pero también dejando la puerta abierta a que entren importadores de granos básicos, por ejemplo. ¿Qué piensan de eso? La pregunta es ¿qué necesidad hay de eso? Esa es la función típica que siempre ha ejercido en un mercado el especulador. A eso se dedican específicamente los especuladores. Entonces, la pregunta es si vamos a generar una especie de, no sé, de institución estatal que haga esto, ¿no? Entiendo. Eso existe en el siglo XX. Hay muchos ejemplos en muchos países de ese tipo de soluciones. Usualmente son sólo para comprar a un precio elevado de los productores nacionales a costa de la población incontribuyente. Mira, es muy diferente el especulador privado porque arriesga su propio capital. Pero si movemos esta función al sector público estamos dando la responsabilidad a un funcionario público que no está apostando su propio dinero para hacer esa especulación. Y podemos imaginar cómo termina eso y también sabemos cómo empíricamente ha terminado el siglo XX como una pésima propuesta. Yo creo que es para justamente dar una ventaja a unos productores nacionales que de pronto tienen problemas. Se cae el precio y para que tú no quiebres te compro a ti. Y ya tú y yo nos juntamos en una habitación y vemos a qué precio te voy a vender y que se me va a escapar en tu bolsillo. Esto existe en la azúcar en Estados Unidos cuando baja por un cierto punto el Estado compra la azúcar al precio elevado de los productores nacionales. Los estadounidenses están pagando dos veces de lo que deberían de pagar por la azúcar. El hecho de que hoy tenemos en la Coca-Cola por ejemplo ahí no tenemos azúcar creo que la Coca-Cola no tiene azúcar sino jarabe de maíz es resultado directo de la protección de la industria nacional azucarera de Estados Unidos Estados Unidos no debería de producir azúcar deberían importarlo de países como Brasil pero está tan protegido este grupo pequeño de empresarios azucareros en Estados Unidos y eso viene a costa de toda la población americana. O sea no habría ningún beneficio para el consumidor pues. Si habría alguien privadamente hubiera hecho la especulación digo yo yo tampoco creo que haya nada en ningún. Ok, gracias. Hola Midura igual como en base a su opinión de que ya que presentaron que Guatemala es un país poco rentable en telecomunicaciones en el sentido que las ganancias no son muchas incentiva a competir en un mercado de buscar reducir costos y ser lo más costo amigable o costo eficiente que yo sé que en general tu mercado busca ser costo eficiente pero afecta nuestra calidad y entonces por ejemplo yo sé que donde trabajo por ejemplo el internet no tenemos acceso a todas las plataformas de todas las funciones de SAP por ejemplo porque no no tenemos cobertura de internet en Guatemala a nivel todo el país para poder tener en ciertas áreas y mi ejemplo es cómo va a impactar en Guatemala por ejemplo a largo plazo que tenemos una mala calidad porque eso es objetivo y claro por ejemplo inviertan barato o busquen que sea lo más económico posible y entonces Starlink va a ser una solución o bien vamos a tener que hacer una infraestructura total porque buscan economizar mucho pues no sé voy yo primero Milicom tiene bajas ganancias pero Guatemala curiosamente está un poquito todavía menos que la industria pero un poquito mejor que países como Honduras no sé si están en Honduras pero bueno otro país latinoamericano y de hecho anunciaron que van a hacer muchas inversiones en capital en Guatemala y la idea es obviamente tener más clientes y si tienes más clientes puedes tener ciertas economías escala puedes poner una antena pero es muy diferente si 100 personas usan esa misma antena o mil personas entonces ahí vemos un poco las ventajas de escala y las ventajas de economía que puede tener Tigo y eso ellos son más optimistas que Telefónica y están dispuestos y van a invertir bastante en Guatemala más que en los últimos cinco años y luego siento que tu comentario va un poco por el mito de que la única forma de competir es reducir costos y creo que es un mito que algunos no tanto en esta universidad tal vez más afuera creen que sea cierto que la única forma de competir es cada vez bajando el precio y bajando costos y no mejorando la calidad pues claramente vemos que el consumidor se preocupa de ambas cosas en cualquier industria hemos tenido bueno a veces reducciones de costos pero mucho más probable mejoras de calidad yo siempre doy el ejemplo del primer iPhone costaba 500 dólares ahorita ¿cuánto cuesta un iPhone? mil para arriba entonces el precio incrementó el costo de producir un iPhone también incrementó pero la calidad es muy superior al primer iPhone entonces esta idea de que la única forma de competir reduciendo costos creo que en parte es un mito y los consumidores son los que al final aprueban o no aprueban de los servicios que brindan esos pocos oferentes esos sí los pocos oferentes de internet yo dos preguntas la primera es a Olaf en la gráfica que vimos de Telecom es del conglomerado total o sea contemplando todas las empresas de Latinoamérica o es solo Milicom Watt es Milicom mundial creo que están en unos si no me equivoco una docena de países han salido de dos de hecho dos países africanos si no me equivoco pero es el grupo completo o sea no haría la posibilidad que Watt por ejemplo tenga una ganancia mayor que en las otras partes y esté absorbiendo las pérdidas de otros países reflejadas en el balance contemplado de todos los países hay datos entonces te lo puedo decir es la rentabilidad en Guatemala es un poco mayor que en los demás países donde opera Milicom pero no es mucho y todavía es más bajo que el promedio de la industria de estas empresas telecomunicaciones en Estados Unidos gracias y si la ventaja por cierto esto es es que hay más inversión en Guatemala en telecomunicaciones van a poner más capacidad en Guatemala como resultado y no en otros países latinoamericanos entonces tiene un lado positivo también esta idea pero no hay todavía estas grandes ganancias monopolísticas y la segunda en general o sea entiendo la conclusión no hay un monopolio y me parecen interesantes los mitos que cuentas y mi duda entonces es hay barreras de entrada para el mercado de comunicaciones más altas que en la mayoría de industrias en Guatemala o dirías no hay tantas barreras de entrada es prácticamente una industria libre donde puede llegar una empresa grande y decir como bien hablabas economías de escala si ayudan mucho a una empresa grande puede llegar una empresa grande y decir bueno entramos a huate también o crees que si puede llegar a tener barreras de entrada más altas había una ley 2016 creo yo que supuestamente impedía que competidores entraban a competir con esos grandes porque para competir necesitamos un mínimo de cableo en todo el país y si no cumplías con el mínimo cableo no podías entrar a competir pero esta ley o al menos estos artículos ya no están vigentes de hecho yo uso una tercera empresa que es hondureña que no es guatemalteca y entró hace poco al mercado de Guatemala y de hecho yo creo que hay barreras naturales pero como dijo Dani es un tema de competencia potencial o sea necesitas invertir mucho en infraestructura tienes que invertir mucho en antenas en cableo en instalaciones físicas que requieren bastante inversión inicial eso es una barrera natural pero no impide que sea un mercado competitivo es un poco a lo que iba un costo fijo elevado es una barrera de entrada natural en cualquier mercado la idea es si el costo fijo elevado es siempre elevado o se puede hacer algo por disminuir la escala mínima de inversión y usualmente la inversión y desarrollo cuando de verdad hay una rentabilidad muy alta la inversión y desarrollo lleva a que rompas o al menos hay un incentivo a que se rompa la barrera de entrada por un coste fijo o inicial muy muy elevado es el caso que pasó en la industria pues en la industria energética pasó eso en los años 90 en general en toda la industria energética quiero agregar algo y termino con esto hay dos barreras pero no son tan presentes en Guatemala la primera barrera es internet residencial necesitas abrir las calles para abrir las calles necesitas permiso entonces eso puede generar una barrera pero en Guatemala curiosamente creo que justamente esta ley de 2016 le quita en gran parte ese poder al gobierno local a impedir que se abren las calles por estas razones y luego el tema de las frecuencias las frecuencias pueden ser una barrera porque en muchos países el estado supuestamente es el dueño de esas frecuencias y entonces hacen licitaciones hacen subastas y dicen bueno usted puede tener esta frecuencia y usted no entonces esas frecuencias también pueden ser una barrera sin embargo hay suficientes frecuencias para que compiten varios tranquilamente y no hay ningún problema entonces yo he visto que en un país como Estados Unidos las barreras son más altas por lo mismo la barrera abrí la calle para interresidencial y el permiso estatal que necesitas para abrir las calles y el otro es las frecuencias una barrera más alta en Estados Unidos pero curiosamente en Guatemala no ha sido tanto una barrera esos dos factores que es curioso no ha sido tanto que es conveniente ¡Dios!